Por suerte, existes. Y por suerte también, no solo existes, sino que te colocas aquí, justo al lado de todo lo que está lejos para estar cerca. Y por suerte, aún más, no solo existes y te colocas aquí, sino que es en ese exacto lugar en el que me haces creer que merezco habitarlo, conocer los rincones que lo atajan y saber mirarte también cuando cierro los ojos, como un sueño. Como el sueño que aparece en el momento preciso, en el lugar que tú ocupas.